Hola, bienvenidos a las video reviews de los podcast sin nombre de Andy Lucas, como siempre con vosotros, yo soy Andy. Y yo Lucas. Y hoy os traemos una video review de un producto Xiaomi tan pequeñito como esto, que es el Xiaomi Mickey, que no es Mickey el de Disney. No es Mickey el de Disney, es el Mickey. Te iba a hacer la imitación de un personaje de Disney, pero me ha salido Blas. No te preocupes. Bueno, este es el packaging, como veis es un sobrecito muy pequeñito. Aquí te indica el color, porque este es el azul. Ahora veremos. Y eso hay unas cositas en chino que no sabemos qué significan. Tú no sabes chino. El logo de Xiaomi y un código Vidi, que luego veremos que escaneándolo nos lleva para descargar la aplicación. Pero ¿qué es el Mickey? Pues vamos a sacarlo. Y esto es el Mickey. Como podéis ver, es... Espera, que voy a acercarme un poco, porque... Voy a sacarlo de aquí. Como podéis ver, es como si fuera un conector mini jack de 3.5, pero que en lugar de tener unos auriculares, tiene un botón. De modo que pulsándolo y configurando con la aplicación, podremos hacer determinadas acciones con él. Es un botón del tipo micro switch. ¿Eh? Del tipo micro switch. De esos que cuando aprietas hace clac, clac, clac. Sí. Que no es uno de estos que va por presión que luego no funciona a mitad de veces. Ah, ¿no? Vale. Pues esto lo ponemos en el conector mini jack de 3.5 de nuestro terminal y podremos usarlo de botón. Y bueno, ¿esto qué es? Pues esto es una fundita para guardarlo, ¿vale? Aquí tenemos, como podéis ver, una hendidura que lo que podemos hacer es meterlo dentro del cable de los auriculares y así, cuando quitemos los auriculares, podemos poner este. Hay que ver, hay que ver que está rajado para que entre los cables. Claro, exactamente. Vale. Y a ver si nos cortamos las oñas. Sí. Era para joder, era para joder. Es que eres muy cabrón. Bueno, básicamente es eso, ¿vale? Entonces vamos a sacarlo, vamos a ponerlo en el móvil. Espera, espera, que sale, que sale. Y así, pues vamos a poder ver cómo funciona, ¿vale? No había otro móvil para probar, ¿no? No. Tiene que ser... En el mío no va, ¿no? No, tiene que ser... Bueno, no lo sé. Yo creo que no. Bueno, tiene que tener Android 4.2 o superior y da igual que sea Xiaomi o no. Es decir, simplemente necesitas la aplicación. Para conseguir la aplicación, pues podemos escanear el código BIDI. Hay que decir que el código BIDI ese les quedaba poco toner a los de Xiaomi. Claro, es que como venden tantos... Vale. Y bueno, nos lleva un enlace a la web de Xiaomi, ¿vale? Y que básicamente, pues nos va a permitir descargarlo. Lo único que eso sí está en perfecto chino. A ver. Vale. Está en perfecto chino. Doe fe, doe fe. Y si queréis la aplicación en castellano traducida por un usuario de MiWi España, os dejaremos el enlace en la caja de descripción de este vídeo, ¿vale? Vamos a ponerlo. Vamos a introducirlo. Una vez descargada la aplicación y lógicamente instalada, ya podemos proceder o bien a configurar el dispositivo o si lo tenemos configurado, pues a utilizarlo, ¿vale? ¿Qué quieres que veamos primero? ¿Cómo se configura o las acciones que hace? Sorpréndeme, sorpréndeme. En cuanto a las acciones que hace, yo tengo configurado... Yo creo que tendrías que configurarlo primero. Bueno, pues configuramos. Enseña lo que tienes configurado y luego ya... Vale, esta es la aplicación. Aquí nos indica unas estadísticas de las veces que hemos usado el Mickey. ¿Cuatro mil? No, no. Diecisiete. ¿Dónde está? Diecisiete. Ah, puntuaciones. Es que yo estaba leyendo puntuaciones. Puntuaciones no sé qué será. Hombre, no lo he usado diecisiete veces. Lo he usado más, pero se ve que cada vez que lo sacas y lo vuelves a poner, se reinicia. No sé cómo... Te resetea. No sé cómo iría. Bueno, aquí van pasando una serie de animaciones que nos deja ver el Mickey en sus distintas versiones porque en este caso yo tengo el azul. Realmente todos son iguales. Lo único que cambia es el bichito este. Todos son iguales. Pero bueno, está en azul, está en naranja, en verde, en negro, en blanco, etc. En rosa también, rosa fofi y eso. Bueno, aquí nos aparecen las distintas acciones que tenemos configuradas. Podemos configurar hasta diez acciones en cada una de las diez pulsaciones. Es decir, podemos pulsar una vez, podemos pulsar dos y hace otra cosa. Así hasta diez veces. Lo que lógicamente es un poco incómodo pulsar diez veces para que haga una cosa, ¿no? Ah, vale, vale. No lo acabo de pillar. Pues si pulsas una vez, hace una cosa. Pulsas dos veces seguidas, hace otra. ¿Vale? ¿Me entiendes? Así hasta diez veces. ¿Vale? Aquí en este caso yo tengo configurado que, por ejemplo, cuando pulso una vez, haga una foto. ¿Vale? No tiene que salir la cámara ni nada. Simplemente hace la foto. Hace la foto. Mágicamente. Si le doy dos veces, abre una aplicación, que en este caso es la aplicación Ingress, el juego de realidad aumentada de Google. Alias el chupabaterías de Google. Sí, un poco sí. Y si le doy tres veces, lo pone en silencio. Que en este caso, como sabéis, en Android 5.0 Lollipop no hay modo silencio, por lo que lo va a poner en vibración y no en silencio. ¿Vale? Pues eso es. Y aquí al final tenemos la opción de añadir una nueva acción. ¿Vale? Y si pulsamos, pues nos dirá, ¿con cuántas pulsaciones quieres hacerla? Aquí como ya tenemos una con uno, una con dos y una con tres, pues ya no nos va a dejar poner otra nueva, pero podemos hacerlo hasta diez. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ponemos cuatro, aquí nos sale el menú de configuración de las acciones que podemos hacer. Podemos poner una carpeta con distintas herramientas. Por ejemplo, esto es para grabar, la linterna, hacer una foto y podemos añadir más. ¿Vale? Es como una carpeta. Podemos elegir la de hacer una imagen, la de hacer una foto. ¿Vale? O la de abrir la cámara. Encender el flash, la grabadora, la búsqueda, un lector de códigos QR. Aquí hay que tener en cuenta que alguna de las acciones que aquí pone, por ejemplo, la de Baidu y la de estas, pues si no tenemos la aplicación instalada, no nos va a dejar. ¿Vale? Son aplicaciones que a lo mejor, pues, vienen en MiWi en China, instaladas por defecto, pero aquí no. Podemos también abrir una web. Podemos poner enlace y cuando pulsáramos una o dos o que X veces, se abriría la página. O diez veces. ¿Vale? También. Por ejemplo, WeChat, WeTal, no sé qué, no sé cuántos. Podemos llamar también cuando pulsemos una determinada cantidad de veces, pues que llame a un determinado contacto o envíe un SMS. También hay un asistente. Esto no lo voy a enseñar porque no lo he probado a un profundidad o es un poco raruncio, pero hay un asistente también que te saca una barra de accesos rápidos aquí en la barra de notificaciones. Y bueno, luego está la opción de abrir una aplicación. Aquí nos saldría un listado con todas las aplicaciones que tengo descargadas y nos dejaría elegirla. Las que tienes descargadas y toda la morra de Google. También. Y luego aquí también podemos configurar ajustes del sistema. Por ejemplo, hacer una captura de pantalla, limpiar la memoria RAM, cerrando las aplicaciones, enchufar el Wi-Fi, apagarlo, los datos, el GPS, el NFC, etc. Hay que tener en cuenta que algunas de estas acciones, por ejemplo, la de capturar pantalla, si no tenemos un móvil Xiaomi puede que no sea compatible. A mí creo que la de capturar pantalla no me iba, por ejemplo. Y luego aquí tenemos otras opciones. Por ejemplo, la de apagar la pantalla, hacer de botón menú, hacer de botón home, de atrás, etc. Aquí lo mismo. Si no tenemos un terminal MIUI, puede irnos o puede no irnos. Yo, por ejemplo, probé el Power para hacerlo de botón de bloqueo, pero no me iba. Pues eso, ahora vamos a probarlo. Ya hemos visto propiamente las acciones que tenemos. Ahora vamos a probarlo. Vamos a pulsar una vez y hará una foto. La foto saldrá aquí abajo que hemos hecho una foto. Ya la he hecho. Y foto guardada. Yo sé que ya la he hecho porque vibra cuando lo pulses. Si pulsamos dos veces, pues se abre Ingrés. ¿Vale? Y empieza a hacer el remolino la batería. Sí. Y aquí salen mis cuentas accidentalmente porque no sé por qué no ha iniciado la sesión. Es la magia. Yo estoy acostumbrado. No te preocupes. Luego me cago en tu madre. Y luego aquí veis que está en vibración. Si pulsamos tres veces... Uy, perdón. Que he pulsado el botón de volumen. Si pulsamos tres veces, veis que cambia de vibración a normal. Vale. A veces me lío un poco yo. Claro. Me lío un poco yo, pero bueno. Es que se lía el hombre. Se lía. Y eso. Aquí hay dos secciones más. La primera sección nos deja elegir una serie de acciones predefinidas. Por ejemplo... Hostia, pack 007, tú. Sí, que es para hacer las fotos, digamos, a escondidas. Porque como no se abre... Tan, 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 tan. ¿Eso votar al Realty? Sí. Es que más que nada porque lo canta igual. Porque como no se abre la cámara, pues es un poco fotoespía, ¿no? Luego aquí tenemos unas acciones que son un poquito extrañas porque tienes que hacer una combinación de botones un poco flipantes. Estas de aquí. Sí, estas de aquí. Las últimas. Por ejemplo, 8, 9 y 10. ¿Vale? Eso es para joder. Y eso. Y luego podemos, evidentemente, definir nuestro propio pack. Que es decir, si yo cambio alguna cosa aquí, yo le puedo dar a este botón que pone en chino no sé qué. Pone... ¿Vale? Pone... Pulsamos. Y nos deja elegir el nombre y la descripción del pack que hemos hecho con nuestras propias acciones, ¿vale? Joder. Los chinos también deben de tener buena vista porque sale ahí más chiquitico esto. Y luego aquí es el asistente. El asistente, pues básicamente, pues eso, lo que nos permite es enviar voz, hacer fotos, jugar a juegos, es como una especie de asistente personal tipo Sherpa o Wennau, pero es un poco raruncio, ¿eh? Yo a lo mejor en el mercado asiático funciona, pero a mí no me ha convencido. Porque no te identifica el acento. Y luego en los ajustes, pues podemos elegir la velocidad entre pulsaciones. Es decir, pues habrá gente que pulse más rápido, por lo que sea, habrá gente que pulse más lento, pues aquí podemos elegir la pulsación entre uno... O sea, tú pulsas más lento. No lo sé. Entre cero y... Si la tienes a cero, la tienes al mínimo. No, la tengo a mil, ¿no? A mil es corta. A mil es un milisegundo, ¿no? No lo sé. Bueno, da igual, yo la tengo rápida. No, rápida es aquí. No es que pones rápida. Pues la tengo corta, da igual. ¿La tienes corta? Atención, chicas, Andy la tiene corta. La pulsación. La tiene corta, Andy. La pulsación. Andy no digamos más. Bueno, luego... A lo mejor es gordita, porque como está rechoncho, pues igual la piel es gordita, pero corta es. Luego está la opción de que enfoque antes de hacer la foto. Esto es una opción importante, más que nada, porque como no abre la cámara ni nada, no vemos si está enfocado. Es importante que esté activado, ¿vale? Pero tardará más. Sí, tarda un poquito más. Luego tenemos la intensidad de la vibración. Como os he comentado, cuando pulsas una vez y hace la foto, vibra, para indicarte que está haciendo la acción, ¿vale? Entonces podemos quitarlo o podemos dejarlo. Luego tenemos otras opciones, como por ejemplo la de prevenir, que, pues eso, si tenemos el móvil en el bolsillo y ve que por el sensor de proximidad está en el bolsillo, pues no se va a activar, aunque pulsemos el botón, ¿sabes? Luego podemos ejecutarla permanentemente en segundo plano. Yo no he probado esta opción. En teoría funciona mejor, pero consume más batería. Aquí ya depende de lo rápido que lo queráis. Y luego aquí tenemos una barra de herramientas que aparece en la barra de notificaciones que podemos activar, por ejemplo, vamos a ponerla, como veis sale una rayita ahí y aquí nos aparecen las distintas herramientas que tengamos configuradas. Y bueno, luego las opciones sobre cuestiones, otros ajustes, para que le demos a me gusta y para que podamos comprar este cacharrito. Lógicamente con enlaces a la tienda en China. Luego el modo silencioso es una cosa que me ha hecho a mí mucha gracia, porque al parecer yo no he entendido cómo funciona. Yo no he entendido cómo funciona, pero es un modo en el que podemos hacer más cosas. Aquí ya que cada uno investigue lo que considere. Y bueno, vamos simplemente a decir dónde lo podéis adquirir. Podéis comprarlo a nuestro escucha oyente barra amigo, Javier, que los vende por 5 euretes en casa, puestos en casa. Y eso, esa es su tienda Fishing en Sevilla, su usuario de Ebay y su correo. 5 euretes puestos en casa está bien. Claro, 5 euros puestos en casa. O sea, me refiero por el hecho de que correo se lleva un cacho, ¿sabes? Sí, por eso te digo. Básicamente, o sea, el dispositivo es barato, el coste principalmente viene por el envío. Pero bueno. Y eso, podéis encontrarlo en cualquiera de estos tres lugares. Si estáis en Sevilla, pues a su tienda física. En Ebay tened en cuenta que lógicamente no puede tener los artículos puestos permanentemente. Por lo tanto, si queréis contactarle, tenéis que usar su correo y luego ya. Claro, o generará una compra. Claro, si queréis hacerlo a través de Ebay, pues generará la compra y ya está. Y decir que únicamente envía a España. Lógicamente, si nos veis desde el otro lado del charco, pues lamentablemente este usuario nos va a poder vender. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre el Mickey. Vamos a sacar la barra de herramientas para que se vea. Y nada. Pensaba que ibas a sacar tu cuenta otra vez. No, no. ¡Va joder! ¡Vamos a sacar la barra de mi cuenta, va a joder! No, no, mi cuenta no. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Gracias!